Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Arrestan a hombre que amenazó con ultimar al presidente Luis Abinader. Nueva York, Enrique Figueroa fue detenido en esa ciudad por haber amenazado al presidente dominicano en un video que se hizo viral en sus redes sociales, donde amenazó con quitarle la vida al mandatario por supuestamente haberle incumplido promesa de campaña. Figueroa fue detenido sin fianza este lunes a solo cuadras de donde se opera el presidente dominicano. Por ser un peligro para la comunidad, se detuvo antes de la llegada de los funcionarios para los procedimientos de las Naciones Unidas de esta semana. Enrique Figueroa, de 47 años, fue acusado en una denuncia penal en un tribunal federal de Manhattan por hacer amenazas interestatales y contra un funcionario extranjero. Fue arrestado el domingo después de que las fuerzas del orden lo invitaran a reunirse con ellos en una comisaría policial. El fiscal federal, adjunto Alexander Lee, dijo que Figueroa hizo amenazas en línea en agosto y en septiembre, antes y después de ser entrevistado por las autoridades policiales, quienes lo dejaron en libertad dos veces y le advirtieron sobre las amenazas. Durante un procedimiento en la Corte Federal de Manhattan, el fiscal federal Alexander Lee le dijo al juez de primera instancia, J. L. Cook, que Figueroa era un peligro inminente para el presidente dominicano. Después de varias publicaciones en internet, era muy preocupante, incluida la distribución de una fotografía de la caravana de Abinadel el sábado, y sugeriendo que él tal vez no pudiera llegar a casa. El mandatario respondió a la prensa, dijo no tener ningún detalle sobre Figueroa, y que eso deben preguntarle al gobierno de Estados Unidos. Presidente, fue arrestado en esta ciudad de Nueva York. Presidente, ¿qué datos tienen sobre eso? No tengo ningún detalle, eso sería bueno que le preguntaran al gobierno norteamericano. Presidente. Abinadel se encuentra en Nueva York para la reunión anual de alto nivel de las Naciones Unidas, conocida como la Asamblea General. El fiscal Alexander Lee dijo que Figueroa fue a Washington D.C. el sábado para apoyar lo insurgente del Capitolio de Estados Unidos de enero pasado. También dijo que las amenazas eran ominosas, en parte porque la hermana de Figueroa obtuvo una orden de protección en su contra, después que Ete recientemente la hiriera y tratara de quitarle la vida. El fiscal también dijo que Figueroa tenía un alma blanca de cocina cuando llegó el viernes para una entrevista voluntaria con agentes de la ley y que había publicado una foto de él mismo con un armamento de alto calibre al estilo militar, en una de sus páginas de redes sociales. También había intentado volar desde la ciudad de Nueva York a República Dominicana el 11 de septiembre, pero fue rechazado porque su pasaporte había expirado, dijeron las autoridades. En Migalichio, una asistente de la Defensoría Federal que representó a Figueroa en la corte, había instado a que fuera puesto en libertad bajo fianza, diciendo que sus publicaciones en línea no eran una amenaza real para nadie. Estas son palabras huecas y nada que sugiera que haya alguna intención de llevar a cabo cualquiera de esas supuestas amenazas, dijo su abogada. Ella lo llamó mera especulación de que su cliente que no tiene hogar y está desempleado y el cual no se presentaría a las comparecencias judiciales. Así anda el país y el mundo. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.